¿Qué tal? ¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo en este domingo, Día de la Madre. Feliz día para todas las madres que están viendo este video. También por ahí, bueno, un día especial, pero no puede faltar, como siempre, el video de San Lorenzismo para hablar, en este caso, de un montón de jugadores. Lo prometido es deuda. Se los prometí en el día de ayer que íbamos a hablar del tema Gattoni. También vamos a estar hablando del futuro de Torrico, porque hay un tironeo por el jugador que te voy a estar comentando en este video qué es realmente lo que puede pasar. Además, vamos a estar hablando de una oferta que llegó precisamente al jugador a Zapata. Te vamos a estar comentando en este video a ver si se puede quedar, si se puede ir, qué es lo más probable que pase a esta hora. También la situación de Juan Ignacio Méndez y los que tienen que volver a San Lorenzo, qué posibilidades hay de que definitivamente se queden. Así que esto y mucho más es la propuesta para este video, en la previa de lo que será el partido contra Sarmiento de Junín, que ya lo hablamos en el día de ayer, un partido recontra importante. Así que, bueno, todo esto será el video del día de hoy. Si les gusta, como siempre, denle like, que me ayuda un montón a seguir haciendo el contenido que hago. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Por ahí no te diste cuenta, está el botón suscribirse, lo tocas y también me ayudas un montón a seguir haciendo este contenido día tras día en este canal San Lorencismo. Y como siempre les recomiendo One X Bet, que es la mejor casa de apuestas con pagos garantizados y cuotas altas. Tenés un bono de 230 dólares con tu primer depósito utilizando el código promocional que es San Lorencismo. Así que, utilicen la mejor aplicación que es One X Bet. Bueno, nos metemos de lleno entonces con el video del día de hoy, haciendo un poco de repaso de lo que será el partido de mañana. Irá a las 21.30 horas. Estará, lamentablemente, el árbitro que será Espinosa, de los peores árbitros para mí, criterio del fútbol argentino. Un árbitro que ha provocado a hinchas en otras canchas. Realmente me parece vergonzoso que nos toque un árbitro como lo es Espinosa. Pero son las reglas de juego y San Lorenzo siempre tiene arbitrajes polémicos y sobre todo en la definición de campeonato. En definitiva, esperemos que no nos perjudiquen más de la cuenta porque ya que te pongan a Espinosa es demasiado. Más allá de esto, San Lorenzo, la duda principal que tiene es si juega Juan Ignacio Méndez y en ese lugar lo ocuparía Maroni. El rol defensivo lo ocuparía Javier Elías. Por lo menos fue lo que probó en el día de ayer Rubén Darío Insúa. Así que, bueno, restará definir eso si es que Juan Ignacio Méndez definitivamente no puede jugar el partido de mañana o si lo puede recuperar. Aunque, según las propias palabras del gallego, está bastante complicado. También hablamos ayer de la situación de batalla. El gallego comentó que ya hay negociaciones y te comenté detalles en el día de ayer de lo que puede llegar a pasar con el arquero de River. Así que, bueno, seguirán entonces las negociaciones para retener a gusto batalla. Pero en este video tenemos que hablar de un montón de otros jugadores del ciclón. El probable 11, entonces para mañana lo repasamos rápido de acuerdo a lo que trabajó el gallego Insúa. En el arco batalla, por derecha aprobó a Luján, por izquierda aprobó a Braida. La línea de tres con... En la saga central iría con Campi, Gattoni y Hernández. Sí, ¿escuchaste bien? Zapata finalmente no va a estar, ni siquiera está en la lista de convocados por una molestia en el solio. Así que ahora vamos a estar hablando un poquito más del futuro de Cristian Zapata, pero no va a poder estar. Más allá de lo que dijo el gallego Insúa en el día de ayer, que seguramente iba a poder jugar, bueno, con la lesión esta totalmente descartado para el partido contra Sarmiento de Joulin, una baja importante para Salón. En el medio, Maroni con elías, como te dije anteriormente, y el tridente, Ceruti, Barrios y Vareiro. Esto obviamente dependiendo de qué jugadores pueda recuperar el gallego Insúa, y si Méndez puede definitivamente estar o no estar. Y sí, Martegani también, si no se puede ganar la consideración del técnico, que siempre es la duda que maneja en esa posición de la cancha. Otro de los tocados, que ya hablamos de Zapata y hablamos de Méndez, es Ortigosa, que también llegará con lo justo y va a estar seguramente en el banco del ciclón. Nos metemos entonces con las continuidades de los contratos de San Lorenzo Almagro de cara a lo que se viene, al futuro próximo, y del armado del plantel que tiene que encarar el gallego Insúa. Metiéndonos rápido con lo que tiene que ver con Néstor Ortigosa, bueno, uno de los jugadores por los cuales el gallego dijo que lo tiene en consideración en sus planes futuros, cuando de cara Ortigosa dice que, bueno, no piensa tanto en el final, suena como más a despedida de San Lorenzo, lo cierto es que todavía no hubo ningún llamado para renovar, no se han sentado y falta poquito para la finalización del contrato, caso de Perrito Barrios, ya se ha definido, no hay dirigentes, y esto es información, convencidos de renovarle a Néstor Ortigosa de cara al futuro, así que por ahora, por ahora no hay nada definido, y digo por ahora porque esto cambia de la noche a la mañana, así que eso con respecto a uno de los históricos del ciclón, y nos metemos con el otro histórico, y es Torrico, con quien hace algunas semanas, si preguntabas un poco con el entorno del jugador, todo parecía indicar que quería seguir atajando, quería buscar otras oportunidades, y retirarse en funciones, y justamente poder conseguir un lugar en otro club, hace tiempo que el oficialismo lo viene sondeando, me han mentido particularmente a mí, porque cuando he preguntado específicamente me han dicho, y a ver, no es una equivocación mía, porque si lo fuera lo admito y no tengo ningún problema, pero han ocultado mucho la información, y a eso apunto, porque cuando preguntaba te decían la verdad, no hay nada con respecto a Torrico, no sabemos dónde salió su información, se hacían los boludos, hablando en castellano, se han hecho los boludos, con el tiempo, bueno, ha salido más a la luz esta cuestión del ofrecimiento que está haciendo el oficialismo con respecto a Torrico, y es algo que actualmente está pensando el ídolo de San Lorenzo, y tendría en sus intenciones tener algún tipo de papel activo, si es que el oficialismo le llegara a presentar algo, ¿hay algo confirmado con respecto a esto? No hay absolutamente nada, hay una cuestión importante, y es que en realidad Torrico no puede ser dirigente de San Lorenzo porque es empleado del club, y eso el estatuto lo prohíbe, tiene que pasar mínimo tres años hasta que Torrico o cualquier empleado de San Lorenzo pueda postularse a algún cargo dirigencial, bueno, como siempre, nada de esto está respetando el oficialismo, están buscando vericuetos legales y averiguando con distintos organismos de la IGJ a ver de qué manera lo podrían llegar a poner en una lista, si haciéndolo figurar cómo contratado o de qué manera lo podrían llegar a hacer. Este tiempo en los cuales se ha demorado para presentar las listas, recordemos que debió haber sido el próximo 19 y lo han corrido algunos días más por decisión de la Junta Electoral y que beneficia claramente a un oficialismo que todavía no tiene la lista armada, bueno, lo más probable por ahora estas semanas la idea era que siga atajando y era lo que quería él, no en San Lorenzo y bueno, vamos a ver qué termina sucediendo en las próximas semanas, particularmente no me gustaría ver a Torrico con un grupo de gente, vamos a llamarlo así porque ahora son oficialismo pero el día de las elecciones van a tener que someterse al voto y se están sometiendo a un voto teniendo que ir a elecciones un año antes, la verdad que personalmente no me gustaría ver a Torrico justamente con este grupo de gente y representando eso, me acuerdo con el Pipi Romagnieri también que ha sucedido que a ver más allá de que obviamente era el manager de San Lorenzo y tenía que tomar decisiones y no se han hecho bien las cosas en ese momento creo que ahora en las funciones del Pipi las está llevando a cabo de manera correcta pero no me gustaría que utilicen también a Torrico como lo han utilizado en su momento Romagnieri o a otros ídolos de San Lorenzo para poner la imagen y ganar votos porque es solamente eso lo que está buscando el oficialismo igualmente obviamente que Torrico se va a dar cuenta de esto pero en definitiva vamos a ver qué termina decidiendo el ídolo San Lorenzo algo que antes era un no ahora es un veremos así que atentos todo con el cierre de las listas siguiendo con la continuidad de los jugadores San Lorenzo obviamente va a tener que buscar a un arquero y ya te comenté quiénes están en carpeta seguimos con el tema de Zapata porque te comentaba al principio de este vídeo que había llegado una oferta bueno se le vence el contrato en diciembre de este año así que obviamente no va a haber ninguna oferta para el club con respecto a Cristian Zapata se trata de una oferta de su país de Colombia que el jugador no está viendo con malos ojos así que San Lorenzo tiene la intención de renovarle Zapata pidió sentarse recién y te lo comentaba en el día de ayer cuando terminara este campeonato porque por algún lado había trascendido que se iban a juntar esta semana y que lo iban a definir bueno no hay nada definido con respecto a eso y de hecho también el defensor que tiene 36 años cumplió el 30 de septiembre de este año 36 años va a cumplir 37 obviamente dentro de un año tiene una oferta de su país natal que es Colombia así que no la ve con malos ojos puede ser puede ser que se termine marchando y que San Lorenzo tenga que salir a buscar también en esa posición si bien tiene a Gastón Arrandes y bueno y trajo a Campi también pero para mí uno más vas a tener que traer porque es un titular indiscutivo Zapata más allá de la edad y de todo esto que hablamos recién así que otro de los que está en duda tiendo entonces con la defensa porque habíamos hablado en el día de ayer el tema de Gattoni y te lo prometí para el día de hoy y bueno lo prometido es deuda se acuerdan que hace un tiempo había trascendido lo de River que lo hablamos en este video y les dije para mí hay una diferencia enorme entre lo que fue Mercado que ha metido presión para irse y firmar un contrato con el Elche que le ha dejado plata a San Lorenzo y Gattoni no veo a Gattoni yéndose de San Lorenzo porque había averiguado también un poco con lo que tiene que ver con el entorno del jugador y con algunas decisiones bueno terminó declarando el otro día esto bueno sinceramente se dicen muchísimas cosas yo no soy el no es mi idea salir a desmentir las cosas que se dicen tengo claro que que la negociación se está llevando adelante la está manejando mi representante que es el encargado de eso y tengo claro que que va por buen camino yo solo me me dedico a jugar a enfocarme acá y a disfrutar de todo esto que yo estoy yo estoy viviendo un sueño jugando en San Lorenzo cada día en el gasómetro para mí es un es un orgullo y algo inexplicable así que me encargo de disfrutar de disfrutar a pleno y hacer lo mejor para el equipo claro está que te querés quedar amo San Lorenzo amo a la gente de San Lorenzo y soy un total agradecido de todo su cariño y de todos los años que compartimos juntos bueno lo escuchamos todos se nos llenaron los ojos es el capitán de San Lorenzo es un pibe que la viene luchando de abajo ama San Lorenzo por sus propias palabras y tiene un tiempo más de contrato con el ciclón más específicamente hasta junio del 2023 yo la verdad que veo con buenos ojos el hecho de que va a renovar su contrato no me animo a confirmarlo porque obviamente no va a ser fácil la negociación te van a pedir mejoras del contrato porque San Lorenzo esto hay que decirlo a los juveniles no les paga a los que le tiene que pagar no los tiene bien con quien hablas hay un problema ahí no digo que falta el pago digo que los contratos firmados y he visto algunos son la verdad que irrisorios algunos entonces bueno va a tener que ponerse San Lorenzo y lograr una mejora salarial y poder tenerlo al capitán de acá algún tiempo más River ya había puesto los ojos en él lo tenía en una carpeta junto con otro defensor del fútbol argentino pero yo venimos a decir que no se va a ir libre no le va a hacer eso a San Lorenzo y está muy comprometido también con todo lo que le está sucediendo en este momento y la verdad que se lo recontra merece por todo el crecimiento que hizo desde chico después tema jugadores que tienen que regresar que hablábamos al principio de este video la verdad que hay muchos que tienen cláusulas que ya te las he mencionado no te las voy a mencionar de vuelta pero no hay indicios de que la vayan a ejecutar caso Alexander Díaz Alexander igual no tiene opción de compra José Debeck que tampoco tiene opción de compra y deberá volver al ciclón Manuel Vinsonralde que sí tiene una opción de compra Julián Palacios Mariano Peralta Bauer Francisco Galván Riva de Neira y Zuica recordemos que Mariano Peralta Bauer y Manuel Vinsonralde fueron dos de los jugadores también Alexander Díaz que Rubén Daliunzúa sondió apenas llega a San Lorenzo para que vuelvan al ciclón y se ganen algún lugar en la primera quiero darte los comentarios ¿te interesa alguno de estos para que vuelva y se ponga la camiseta digo fuera de los arqueros ¿te interesa Alexander Díaz? ¿te interesa Julián Palacios? ¿qué harías con ellos? lo mismo Mariano Peralta Bauer Francisco Galván bueno yo te quiero leer la verdad que me parece que Julián Palacios y más allá de que veo muchas críticas hacia él me la voy a escudar me parece un jugador recontra interesante Mariano Peralta Bauer más allá de las declaraciones del último tiempo que los jugadores que siguen en San Lorenzo estaban más conformes en otros lugares siento que en este San Lorenzo por ahí si se llega a un lugar tiene más chances me parece que la pasó mal en San Lorenzo cuando metía goles y Franco Di Santo terminaba entrando una decisión de Mariano Soso y Manuel Vinsonralde también ahora es suplente de gimnasia pero me parece un jugador interesante y más teniendo en cuenta que la renovación de Méndez si ayer era difícil hoy todavía es más difícil y cada día que pasa se complica más esta renovación del mediocampista San Lorenzo que vamos a ver si Manuel Vinsonralde lo puede llegar a reemplazar todos los que nombré recién tienen contrato con San Lorenzo así que deberían volver y seguir jugando o si San Lorenzo va a tener que ir a buscar un número 5 que para mí lo tiene que hacer y es una lástima porque había encontrado jerarquía porque para mí Juan Ignacio Méndez es jerarquía pero como te conté hace algunas semanas tiene algunos precontratos del fútbol mexicano con los cuales son imposibles competir así que te leo en los comentarios creo que cumplí con la información que te prometí el día de ayer si te gustó dale like suscríbete que es completamente gratis y nos estaremos viendo después del partido de mañana así que los espero a todos aguante San Lorenzo hasta la próxima